Vale, pero despacio. Reyyan, hija. Padre. ¿Está bien, Umut? Tiene fiebre. Nos vamos al hospital. Vamos ahora mismo. Llamaré al señor Miran. No. Nadie llamará a Miran. Si estuviera preocupado por su hijo, ya estaría aquí. Así ya está bien, lo que diga Reyyan. Vamos, no podemos perder el tiempo hablando. Vamos.